Les dije que nos metíamos con la economía, ¿no es cierto? Y no les he mentido porque vamos a charlar ahora con José Dapena, economista. Hola José, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buen día Nicolás, gusto de saludarlo, ¿cómo está? Bien, 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 muy bien, muy bien. ¿Vos tuviste, José, tiempo para enterar usted un poco de las medidas que anunció el gobierno? Sí, sí, de hecho era algo, es decir, hay una situación que no tiene solución de continuidad, si tiene oportunidad de ver cómo van evolucionando las reservas, es decir, van cayendo, es notable, si el cálculo no me falla no lo tengo a mano, pero se han perdido algo así como 20.000 millones de dólares de reservas durante el último año, están en 26.000 millones las reservas brutas y las metas negativas en menos 7.000, aproximadamente sin contar los pagos al FMI, y eso a pesar de que uno cuenta con un cepo, la idea del cepo es justamente evitar la caída de las reservas, y si uno con cepo está teniendo estas circunstancias, imagínese que este problema no tenía solución de continuidad, es decir, tarde o temprano se termina colapsando de alguna forma, y como parece que el gobierno tiene algún tipo de problema con las palabras, que prefiere reetiquetarlas, es decir, por ejemplo el endeudamiento no se llama endeudamiento, sino que se llama financiamiento neto positivo, entonces como cambian las etiquetas, cambia el significado. Además el positivo, la connotación quisieron cambiar ahí, tuvieron que ponerle positivo. Pero funciona, no van a creer que funciona, a pesar de que uno es racional, no es racional 100% y todo el tiempo, entonces funciona. Yo siempre digo que es como, el cerebro es mucho más básico, más primitivo de lo que uno cree, fue contraestudiado, eso por supuesto. Pero uno cree, es decir, han pasado 2000 años desde el imperio romano y los cambios que han habido, entonces usted ve una película de miedo y sabe que es mentira, pero tiene miedo. Ahora, entonces, me querés llevar a que esto es un eufemismo, ¿para qué? ¿Qué esconde? ¿Una devaluación, un impuestazo? ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, justamente una devaluación, es decir, la devaluación es el hecho de subir un precio para los exportadores y subir un precio para los importadores, pero en lugar de lograrlo a través de modificar el tipo de cambio oficial, lo logran a través de generar un subsidio para los exportadores, porque van a vender a 340, lo que antes vendían a 280, 270, y generar un impuesto para los importadores en la compra de dólares. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se hace esto en lugar de hacer una devaluación? Porque en definitiva, si el resultado termina siendo el mismo, es mucho más simple desde el punto de vista de la... Sí, pero ahí me hace mucho ruido lo siguiente, yo no puedo creer que en el medio ellos se queden con plata, porque si devaluan... Bueno, pero eso es parte del acuerdo con el FMI, es decir, ese es el segundo punto, porque en definitiva usted tiene una situación en la cual el FMI estaban negociando metas fiscales y el gobierno incumplió las metas fiscales. ¿Yo a esto lo puedo llamar ajuste? ¿Esto es también un ajuste? Porque no es un recorte, claramente, es lo contrario a un recorte. Es que en definitiva el gobierno viene ajustando en diferentes parámetros, viene ajustando cuando sincera de alguna manera las tarifas, viene ajustando cuando pone impuestos, viene ajustando cuando no actualiza los niveles de sueldos de la administración pública, las jubilaciones por el nivel de inflación, veía las jubilaciones que están en sus mínimos históricos en términos reales, o sea que en definitiva es un ajuste. O sea que es un ajuste, una devaluación y un impuestazo, esas tres cosas. Es que no es devaluación técnicamente, porque en definitiva el tipo de cambio sigue, todos los que compraron un tipo de cambio para protegerse de futuros del tipo de cambio, Dollar Link, no tienen el beneficio. Y parte del desafío, ¿y por qué se busca disfrazar de esta manera? Porque tiene una situación inflacionaria del 120% anual en los últimos 12 meses, entonces, no solamente es un ajuste, sino que encima es recesivo. Y sobre el sector privado, en definitiva lo que termina siendo el sector privado es pagar las cuentas del mal manejo del sector público. Totalmente. De todas estas medidas, si hubiera una o dos, ¿cuáles te preocupan más? ¿O es el combo? El problema es el combo. Es que son medidas temporarias, son medidas para intentar llegar hasta el 13 eventualmente de agosto, y con un poco más de suerte, hasta las regiones generales de octubre. No es sostenible la economía con estas medidas, porque la economía no crece, de hecho no es sostenible con el CEPO. Entonces, son medidas que deberían ser temporarias, pero bueno, ya sabemos que por ejemplo el CEPO intentó ser temporario, terminó en un caso cuatro años del 2011 al 2015, y en otro caso cuatro años del 2019, vaya a saber hasta qué momento. Pero en definitiva lo que termina siendo es ajustando al sector privado, impactando en las posibilidades de crecimiento. Entonces, si realmente quiere una economía que crezca en el largo plazo, tienen que ser medidas temporarias. Pero salvo que exista tolerancia social a este tipo de cosas, y bueno, se transforma en el permanente, y el sector privado seguirá pagando el mal manejo del sector público. Se irá apagando de a poco, después de resistir inusitadamente, ¿no? Porque es impresionante lo que resiste. Sí, es que, bueno, por eso es un problema de palabras, es un problema de wording. Sí, claro. Y luego, quizás sea un paso previo para un ajuste del tipo de cambio que se produzca después de agosto, o eventualmente después de octubre. Habrá que ver cuál es el momento en el cual ya, si usted le pone impuestos después que suba el tipo de cambio, ya no es tan dramático, porque de alguna forma va amortiguando los efectos a través del impuesto sectorial, entonces va haciendo un gradualismo que es lo que no tiene justamente la devaluación. La devaluación es pasar la cizaña para todos al mismo tiempo y con la misma intensidad. En cambio, en este caso, intenta ser sectorial y a través del eufemismo que son los impuestos. José, nos decías, y siempre que charlamos vos remarcas esto, las medidas terminan siendo momentáneas en sus efectos. ¿Qué tan momentáneo es esto? Digo, ¿alcanza para no tener que pagar el viernes los 2.600, 700 millones? ¿Llegan a agosto? ¿Llegamos a la elección de octubre? Es que mi sensación es que es un plan de llegar hasta agosto, después vemos. Ok, ok, ok. Después se verá, sí, se va resolviéndose en la marcha. No hay un plan de largo plazo porque eso requiere otro tipo de medidas. Estando tres semanas de las elecciones paso, nadie va a tomar, no la van a tomar en seis meses, no la van a tomar ahora. ¿Qué le daría a cambio al FMI respecto de esto? ¿En qué consiste puntualmente la revisión esta vez? ¿Le da lo que necesita para pagarle al fondo? Sí, yo creo que desde mi punto de vista está en el mejor interés de ambos, que existe algún tipo de acuerdo, hasta yo lo había pensado en una forma de decir, hay acuerdo que estamos en desacuerdo, ¿no? Claramente, claramente. El acuerdo con el fondo es que estamos en desacuerdo y el fondo lo que quiere hacer es esperar a ver qué pasa con las elecciones para a partir de eso empezar a... No le va a dar plata que puedan estos tipos, te lo digo muy llano, manotear para hacer campaña. No, no, me da la sensación de que no. Si bien se habla de fondos frescos, algo así como 7.000, 7.000 millones de dólares hasta octubre, noviembre, entonces, mi sensación es que dada las circunstancias y dado también el fondo también tiene que responder desde el punto de vista político frente a sus accionistas. Entonces, frente a esa situación, a lo máximo que se puede aspirar es a un rollover. Es decir, te tengo que pagar 3.000, bueno, me das 3.000 para que te pague 3.000 y sigue el status quo. Ok. ¿Y estos no pueden hacer algo como que le entran los 3.000 y no le pagan nada? Es que, en definitiva, sería romper un acuerdo y para romper el acuerdo ni siquiera habría que haber llegado al acuerdo. No tendría demasiado sentido. No, pero tienen una desesperación por manotear plata, ¿no? Que decís, cuando ven la plata fresca, que ahora no tienen. Sí, 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 pero me da la sensación de que viene más por el lado de manotear plata del sector privado más que del fondo monetario. Sí, no, perfecto no, perfecto te entiendo, me parece muy mal. Sí, lo entiendo, lo entiendo que me entiende. Es al revés que el fondo, nosotros estamos de acuerdo en que estamos de acuerdo. Exactamente. ¿Sabés a qué le tengo miedo? Vos hablabas de llegar a agosto, José. Que en agosto pase algo parecido a lo que le pasó a Macri o tal vez al revés. Que pierda el gobierno, esto ponga contento a los mercados y después esto le termine jugando a favor al gobierno. Bueno, es un escenario que es probable también y es parte de cómo se mueven en general las variables económicas. A mí el miedo que me da es que pase, que el oficialismo tenga una derrota y culpe a la oposición esa derrota y a partir de eso instrumente medidas como consecuencia de echarle la culpa a la oposición. Como diciendo, miren, nosotros aguantamos hasta acá, pero si ustedes eligieron otra cosa, te van a tener que aguantar y en ese caso haya otro tipo de medidas ya en un escenario político diferente. Exactamente. Ese sería el catalizador que generaría algún tipo de cambio en lo que está sucediendo que nuevamente no tiene solución de continuidad. Y se puede aguantar mes a mes, pero no se puede aguantar. No, entiendo y ahora me hiciste dar miedo a mí. Ahora, ¿hay plafón, ya te diría, extraeconómicamente, extrapolíticamente para que la sociedad le crea tal cosa al gobierno? ¿Esto es culpa de la oposición? Bueno, pero en definitiva, como dijimos antes, es decir, hay cierto sector de la población que cree en las palabras y que cree porque no tiene tiempo, no tiene información, no tiene la capacidad, no tiene el entusiasmo para hacer un discernimiento con criterio. Entonces, de la misma manera, como dije antes, que uno cree en una película de miedo, que eso es real y a uno le da miedo, en este tipo de casos sucede algo similar. Es decir, quizás uno tiene más tiempo y más información y puede darse cuenta, pero hay mucha gente que no necesariamente está anoticiada del día a día e interpreta las noticias y prefiere en ese sentido, como decía Dan Ariely, y no la solución por default es creer lo que me dicen y a partir de eso actuar. Sí, yo lo llamo, es un pacto de credulidad, digamos, ¿no? Yo hago como, ni siquiera de credibilidad, de credulidad, yo hago como que te creo y sigo mi vida. Ahora después, me gusta este José que piensa sobre las palabras, así que vamos a charlar más sobre esto también. Pero es que yo he ido modificando, porque algunas cosas llaman la atención, y he ido modificando mi forma de ver las cosas porque este gobierno ha trabajado mucho sobre las etiquetas, de transformar algo negativo o positivo solamente a través del rewarding. Sí, 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 y le ha servido. Y le ha resultado, ese es el punto. Sí, y eso lo hacen bien, así que haces bien en focalizarte en eso. José, te mando un abrazo grande y muchísimas gracias como siempre. No, como siempre, gracias a ustedes por el llamado, que tengan muy buen día todos. Abrazos grandotes, José, da pena, economista.